Estuvimos ahí, sentados al lado de la esquina esa de la pizzería, no es que me lo imaginé. Lo dije en pleno nuevo encuentro, van a instalar a Macri. La Cámpora hizo lo mismo, hicieron lo mismo en la UEMES y bueno, entonces ustedes, hermanos, yo ya no sé qué pensar. Si desde la... Hay mucho que te lo sabrán. Dentro del kirchnerismo, ¿qué había? ¿Qué había dentro del kirchnerismo? Centro izquierda, centro progresismo e izquierda. Porque había una ala izquierda dentro del kirchnerismo que no era centro izquierda. Si yo me voy pasando por todas esas alas, no me voy a ir a los que eran más de derecha dentro del kirchnerismo, discutiendo una temática y hasta en los sectores que son más de izquierda dentro del kirchnerismo, les estoy diciendo, ¿qué onda? ¿Ustedes también están instalando el voto a Macri? Antes de que Macri sea presidente, digo, ¿ustedes también me están obstruyendo? Pero ¿cómo? ¿Nadie tiene nada? ¿Nadie tiene...? Cuando es urgente hacer una denuncia y pedir que se revisen determinadas cosas, nadie quiere. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? ¿Me hincharon las pelotas que querían evidencias sobre...? Y cuando quiero presentar evidencias, ¿me ponen el pie ustedes mismos? No, hermano, chau, nunca más. Nunca más con gente así. Y tengo razón. Tengo razón en eso. Lo que pasa es que hay muchos que transaron, ¿no? Muchos que le dieron plata, entonces... Plata de que viva la prepa. Muchos dirigentes falsos... Pero sí, todos los que están en cada comuna tienen que responder a un comunero. Y los mismos... No, te explico. La comunera no es referente a cada comuna. Esto es zonal, es. El zonal, ponele... Nuestro zonal es Andrés Estanogasca. Sí, está bien, pero de cada unidad básica, cuando se da la reunión de comunas, va gente de las unidades. Yo estuve... Sí, pero va a poner... El sábado tuvimos plenarios en Zelaya, y en Zelaya y Pichincha. Bueno, pero estaba María Azul, estaba María, José Campagnoli, Andrea Conde y Estanogasca, que es referente de la 6, de la 5, de la 15, de la... Bueno, Camila de la Cámpora también es comunera. ¿Camila? Sí, de la 15 era. No, no es más. La única que está de la Cámpora, es el único, este, Gaby, el pelado, no estás más, este, la otra pibita. Camila Rodríguez no es más comunera desde hace cuantos. En el pasado, saca la mierda. No, ahora hay una pibita de las 5, pero no es de la Cámpora, es de... Unidos organizados, no es Román, sino Natalia, no, una de Rolito. Después... Después está, bueno, María, Gaby Cicólico, que es de la Cámpora, después está el de la... Que estaba... El de la... La pibita de la Martín Fierro, Jimena que desapareció, no, no la vi más. Le pregunté a María, si es Jimena de la Martín Fierro, la que es referente, no, se fue a Europa. Bueno, ¿te das cuenta? Pero... ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa? Que la mina, me parece como... Vos dijiste, como no se amplió a la tramulla de ellos, y se amplió, y pusieron a otro. Ahora, yo te hago una pregunta. Si yo tengo una grabadora... Y además tengo parte de una investigación. Y además, en la grabadora tengo atentados políticos hechos en mi contra, en lugares donde yo trabajo. Una, una, la afanaron como tres. Por eso, en lugares donde yo trabajo, donde desarrollo... ¿Por qué? Y cámaras también, me afanaron cámaras también, cámaras de foto también me afanaron. Sí, no recuerdo lo que se afanaron. El grabadora tenía como tres. El DNI me afanaron. ¿Alguna comunidad me dijiste si no tengo DNI? Sí, boludo. ¿Qué te vas a llevar a robar? Vendrá, y se llevaron cantidad de cosas en distintas oportunidades. Bueno, pero, aparte, digo... ¿Sabés por qué yo sé que acá hay tongo? Porque las grabadoras de audio, a diferencia de las cámaras de celular y las cámaras de foto que yo usaba, no tienen video. Entonces, ¿cómo sabés la jeta de quién habla, boludo? ¿Me estás siguiendo? Acá no tenés video común, es verdad. Ah, bueno. Entonces, cuando yo veo que estás reemplazando a exnovias mías y reemplazando cosas, la primer ficha que me cae es vos querés hacer un negociado a través del cambio de roles, armarme la causa a mí, negociar que quede en libertad los verdaderos culpables, y como no hay imagen de los audios, buscás minas y chabones con las mismas voces de los audios donde yo participé, y las ideas mías y las obras mías que yo digo con mi voz, se las adjudicás a gente parecida a mi voz, y buscás gente con parecido físico, que se deje la barba y los anteojos como yo, y buscás también minas con parecidos físicos o con cuestiones para que, o con parecido de voz. Entonces sí, claramente, si antes de que ocurra un hecho yo denuncio que va a ocurrir y ocurre, claramente quien me robó la evidencia sos vos, y lo que estás armando es una cama en mi contra. Esa fue la cosa que yo descubrí, y para hacer eso, necesariamente, porque mi abuela echó a una persona, denunció que la atropellaron y demás, a Marisol Ollanarte, mi exnovia, la mataron, los chabones me amenazan para que no denuncie que la conocí, si una persona no me robó evidencia, no puede saber que la conocí, y no puede, y si cree que yo estoy mintiendo, una persona que cree que yo estoy mintiendo sobre que la conocí o que no la conocí, o que fue novia mía o que no lo fue, no puede nunca agarrar y decir que me calle, o sea, amenazarme para que me calle, porque si una persona está mintiendo, no hay necesidad de que se calle porque está mintiendo. Me explico, digo, o sea, no hay necesidad de llegar a la amenaza en mi contra sobre un tema que vos decís que podés... Si vos decís que estoy mintiendo antes de que lo diga, aparte, si antes de que lo diga decís que estoy mintiendo, es muy claro que me robaste la evidencia vos. ¿Cómo? Antes de que trate el tema, vos ya sabés que estoy mintiendo sobre un tema que no se va a tratar. Y eso no pasó con ese tema solo, pasó con el robo de mi material de educación prohibida, pasó con el robo de un montón de proyectos míos, pasó con un montón de cosas. Y terminó varias de mis ideas en discursos políticos de sectores kirchneristas y de sectores anti-kirchneristas. Entonces, si yo expliqué bien cuál es la problemática y nadie me quiso dar bola en ningún sentido, llega un momento, y Macri sale presidente y siguen en la misma conducta, llega un momento que no es un error. Vos estás transando de verdad. No es un error, estás transando de verdad. Transaste. Bueno, esa es la cuestión. No están transando, ya transaron. Esa es la cuestión. Pero además, pero además, el hurto de evidencia queda demostrado junto al hurto de obras, porque el ejercicio puntual, actual, de conducta es diametralmente opuesto a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, en todo sentido. y se ve muy nítidamente que la ambición es económica. Pero además de toda esta cuestión, a la ciencia y es el mismo que la ambición que la ambición se déxen se déxen la Educación como se déxen